Bueno, vamos a dar comienzo ahora con la mesa de festividades a cargo de Natalia Guigú, de Ana Larcher y de la licenciada Liliana Varela. Así que, bueno, recomenzamos y esperemos ahora ponernos a punto con el seminario. Hola, sí, muy bien. Bueno, Natalia ya la conocemos, ya la presentamos, trabaja el patrimonio musical, pero se mezcla bastante con el tema de las festividades, así que está aquí para hablar de esto, de festividades. Baja porque ella está más cómoda. Hola, ¿ahí? Bueno, voy a hablar en esta oportunidad, como decía Liliana, de festividades, de cuestiones que tienen que ver con el patrimonio en el contexto de una celebración o de una festividad. Este caso, para seguir con Jujuy, como presenté hoy a la mañana, es dentro del marco de la Semana Santa, también en la ciudad de Tilcara, quebrada de Humahuaca, Jujuy, es el Viacrucis por las ermitas del Viernes Santo. Es una festividad que se realiza el Viernes Santo, es un Viacrucis, como el que seguramente la mayoría de ustedes conoce, con la particularidad que cada estación está conformada por una ermita que ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, la introducción de lo que es el Viernes Santo, el Viacrucis o Camino de la Cruz, una de las devociones más representadas dentro del catolicismo en el mundo. En este caso, es la procesión del Cristo yacente, que baja en el atrio de la iglesia de Tilcara, un Cristo articulado que es desclavado de la cruz, se baja en el atrio de la parroquia y sale en procesión por las 14 estaciones de las ermitas. Es uno de los momentos también más destacados en cuanto a convocatoria dentro de la Semana Santa, no solo en Tilcara, sino para toda la quebrada de Humahuaca. ¿Qué es una ermita? Bueno, es bastante complicado poder definirlo, pero a grandes rasgos podríamos decir que es una expresión del arte popular comunitario. Son 14 las estaciones y la particularidad es su materialidad, el material con el cual están hechas, que es, bueno, como lo dice ahí, son paneles de lienzo o arpillera que están decoradas con flores del lugar, con cortezas, con maderas, con semillas, que los lugareños van a recolectar, algunos con meses de antelación, y si no las flores, que es como el elemento más fresco, unos días antes, se recolecta todo el material, lo hacen las familias o en el caso también de instituciones públicas, como puede ser el hospital, la misma municipalidad. Entonces se recolecta y es un hacer comunitario, cada uno aporta al armado de la ermita, al dibujo o a la decoración. Luego se arma este vía crucis por las calles de Tilcara, con las 14 estaciones. Ahora después vamos a ver igualmente fotos a lo largo de todo el trayecto de la ciudad, cada unas cuantas cuadras hay una ermita, entonces es un itinerario procesional bastante amplio, rodea a la ciudad, empieza en la parroquia y termina en la parroquia. Y la particularidad también es que, como veíamos al comienzo, las bandas de Sicuris son quienes dan el tiempo de avance de la procesión, ellos marcan el tiempo de avance de la procesión. Bueno, voy un poco rápido porque estamos corridos por el tiempo. Esto que es importante, que decíamos, ¿quiénes las hacen a las ermitas? Bueno, las hacen principalmente familias, comunidades barriales o instituciones públicas. Hace más de 100 años que se hacen las ermitas en la ciudad de Tilcara, por supuesto esto que decíamos desde el comienzo va variando, varía su forma decorativa, su forma física también, varía su simbolismo. Y esto es alguno de los puntos que me parecían interesantes analizar desde el patrimonio, qué cuestiones nos permite a nosotros la dimensión festiva evaluar. Primero esta cuestión de entender o de saber o de analizarlo desde el lugar que una festividad es algo transitorio para una comunidad que sucede en un tiempo determinado que no es el tiempo cotidiano. Entonces, que decía Liliana también esta cuestión del tiempo de celebración, del tiempo de fiesta. Entonces, en el caso de la comunidad tilcareña, es interesante por ahí ver dos grandes momentos. Uno es el carnaval con características de exceso, como puse ahí en la presentación, y la mesura de la Semana Santa. Entonces, entre ese clima de exceso y ese clima de mesura y de religiosidad de la Semana Santa se encuentra como una manera de andar cotidiana, un ritmo de andar cotidiano. También otro punto que me parece interesante es que nosotros en una festividad podemos, de alguna manera, observar todos los actores sociales que están implicados, desde los propios hacedores o portadores del patrimonio, a diferentes instituciones estatales, la iglesia en este caso, turistas, investigadores, periodistas, artistas, todos los implicados. Pero también observar aquellos que no se involucran. Si bien esto son festividades masivas, esto no quiere decir que haya personas que no se sienten identificadas y que no son parte de ese momento de la celebración. Bueno, estos son conceptos que vienen de la filosofía, de la estética del arte, que me parece que es interesante de por qué estas cuestiones de la festividad y por qué analizar el patrimonio desde esta dimensión. Por supuesto que en esta práctica de la que estamos hablando hay un carácter lúdico, el juego implica siempre pautas y reglas que se reiteran, cosas que suceden también, hay ciertas cuestiones que son iguales año a año, ciertos ritos que hay que cumplimentar. Luego esto, el aspecto simbólico, es un momento donde la sociedad se muestra a través del patrimonio y se muestra cohesionada, lo que yo decía hoy a la mañana, quizás los conflictos no se ven en este momento, pero los conflictos de todo tipo existen. Entonces es un momento donde prevalece esto de la reunión con el otro. Bueno, es también una manera de vivir la identidad, que es otro concepto que nosotros charlamos hoy, que tiene que ver en este momento con o el ser sicuri o el ser devoto católico y estar participando de esta celebración. En otros momentos pongo en juego otros aspectos de la identidad. En este momento me identifico con esta celebración. Y después esto que hoy decíamos también con el tema de la orquesta, el carácter de fiesta, de celebración, rompe con este tiempo de la obligación. Es un momento extraordinario. Y acá algunas de las fotografías de las ermitas, algunos son paneles que llegan a tener 3, 4 metros de alto, por 2 metros de ancho. Bueno, es capital provincial de las ermitas, la ciudad de Tilcara, una ley provincial del año 2005. Esta es una ermita realizada por una institución, por los talleres libres de artes y artesanías. Algunas ermitas tienen una temática religiosa que responde a lo que dice cada estación del Viacrucis. Otras tienen que ver con demandas sociales o preocupaciones sociales del lugar. En este caso, el cuidado de la tierra, el cuidado de la Pachamama. Y otras, bueno, ya tienen como una finalidad más estética, más hacia lo artístico, más elaborado en ese aspecto. Entonces, por eso es difícil. Es un material muy nuevo de estudio. Entonces, todavía no hay definiciones cerradas con respecto a esto. Bueno, ahí, estas son palabras que yo las transcribí. Esta es una ermita que hizo la gente de la municipalidad, la Municipalidad Indígena de Tilcara. Son palabras de Eduardo Escobar, un artista tilcareño que diseña ermitas. Luego, los mismos trabajadores de la municipalidad son quienes la hacen. Y lo leo por sí, no sé si desde allá atrás se ve. Dice, lo que estamos viendo tiene que ver con lo que es la religiosidad popular de este pueblo andino que es Tilcara, en pleno corazón de la quebrada de Humahuaca. Las ermitas son unos cuadros gigantes, hechos todos con elementos naturales, frutos de nuestra Pachamama, flores, quinoa. Tenemos amaranto, tenemos espinas, flores, todo tipo de semillas que se pueden utilizar para dar tonalidades. Y este arte que tiene que ver con las ermitas se fue agrandando, se fue haciendo mucho más arte colectivo. Es decir, que aquí los vecinos, las comunidades, es la que participa elaborando todo esto. Son un poco las palabras de este artista tilcareño. Las familias completas se involucran en este proceso, desde los niños hasta los más grandes. Bien, yo les muestro así porque después hay un videíto que los vamos a ver por fuera. Esto que decíamos también a la mañana de la permeabilidad del patrimonio con respecto al cambio social, a las preocupaciones del momento. Esta ermita yo la traje porque es del año pasado. De las 14, tres ermitas tuvieron como temática esta cuestión del embarazo o de los bebés y coincidió esto con la discusión en la Argentina por la despenalización del aborto. Esto fue el año pasado. Entonces, tres de las ermitas dejaban en claro también la posición de la iglesia con respecto a favor de la vida del feto por nacer. Este año ya no fue así. Este año las temáticas estuvieron vinculadas al cuidado de la tierra. Pero el año pasado, de las 14, tres tenían imágenes que tenían que ver con esto, que mostraban a una mujer o virgen o pachamama, esto que decíamos también al comienzo, con un feto en el vientre. Otra ermita también, con la misma también. Fíjense ahí el bebé con el cordón umbilical. Bueno, y les muestro chiquitito el video porque quiero que puedan ver la materialidad de la obra, que es lo interesante. Y estar presente para ofrecer ayuda. Bueno, vieron que acá surgió otra vez la mamita de Labra de Punta Corral, la virgen que habíamos visto en ocasión de la peregrinación. Y bueno, y para finalizar entonces una última. Bueno, es eso. Muchas gracias. Pensaba cómo la agenda del patrimonio la pone siempre el presente, como la de la historia. Ahí el problema era ese y ese aparece. Es una cosa increíble. Todo el movimiento que hay en el caso de la historia hace que busquemos a las mujeres que no tuvieron voz en el pasado. Y en el caso de una festividad que uno cree que es una festividad que tiene que ver solo con la virgen, la agenda de la discusión sobre la despenalización aparece también reflejada en el norte, ¿no es cierto? Bueno, Ana, Ana es una gestora cultural y una trabajadora del patrimonio, así que también todo su currículum está. Ella va a hablar sobre festividades, uno de sus temas. Ana, de Santiago del Estero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Larcher. Como me presentó Liliana, soy gestora cultural y también patrimonial. Hoy venimos desde Santiago del Estero a contarles una de nuestras festividades. Antes agradecer a Liliana la invitación y al equipo también de la Dirección General de Cultura del Senado. Y también agradecer lo que comparto con mis colegas del tema. Bueno, ¿podemos volver a la anterior que les quiero contar quién es San Esteban? Ahí estamos. Bueno, el santo que ven en el centro se llama San Esteban, es un santo que es el primer mártir de la Iglesia Católica. Se lo venera en el territorio de Sumamao, de una localidad del interior de Santiago del Estero, desde el siglo XVIII. Predominan en la festividad del santo el color rojo y amarillo, por eso ven todas esas tonalidades. Y se lo celebra el 26 de diciembre, que es cuando se lo traslada a la localidad de Sumamao. En realidad el santo mora en otra localidad más cercana a la capital, que se llama Maco. Este santo tiene síndico, o sea, tiene dueño o dueña en este caso, porque lo hereda la línea femenina de la familia Hernández. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Ah, me dijeron que no porque es... Ah, ok, bien. Muy bien, aquí estamos con algunos conceptos que ya lo vimos durante el día, refiriéndonos a, bajo la Convención 2003 de la UNESCO, que es patrimonio inmaterial, y dentro de los ámbitos del patrimonio inmaterial, aquí en el territorio de Sumamao, lo que vamos a ver está en los usos festivos, prácticas sociales, rituales, festejos. Ay, a ver. No. Vuelvo atrás. Ah, bien. Ok, ahí estamos. Entonces, con esta festividad, en realidad en la Subsecretaría de Cultura, estábamos trabajando, estamos trabajando con algo en relación a los textiles, que eso lo vamos a ver mañana. Pero esta festividad es tan, además de singular, participativa de los santiagueños, porque lleva, el año pasado calculaban más de 12.000, entre 12.000 y 15.000 seguidores. Entonces, nosotros fuimos, hicimos una identificación, más que nada, porque ya van a ver que si nosotros nos introducimos a investigar esto, realmente tiene tantos escenarios y tantos ritos paralelos a la vez, que sería todo un desafío. Por eso aquí lo objetivo es, dice, documentar prácticas y manifestaciones que forman parte de nuestra identidad. Aquí vemos un poco el territorio de Sumamao. Fíjense, a la izquierda, ese mapa es de un historiador y escritor nuestro, que es Orestes Dilulo. Ese mapa es de caminos y de roteros históricos de Santiago del Estero. Ustedes, como observan, el mapa tiene dos ríos que nos atraviesan. El de la izquierda es el río Dulce y el de la derecha es el río Salado. La tonalidad roja que ven es la localidad de Sumamao, allí está ubicado, y eso pertenece a lo que fue el camino real. Y que hoy hay toda una, desde la Secretaría de Turismo, hay un desarrollo entre todos esos puntos, pueblos vecinos de Sumamao. Pero la fiesta se desarrolla allí, como decíamos, el 26 de diciembre. ¿Qué hay en la zona? ¿Qué hicimos con el archivo histórico? La, que acá dice antecedentes históricos. El archivo nos proveyó de este material, que es el padrón de indios de la zona. Y lo más significativo que tiene esa área es que había muchas prácticas de hechicerías. Entonces, cuando nos empezamos a meter en los textos, nos damos con que en un momento hasta todas estas llamadas brujas, las metían en calabozos porque tenían todas sus prácticas, pero en realidad eran curaciones que hacían a través de la naturaleza. Pero bueno, ya estaban mal vistas estas prácticas. Esto es lo que les comentaba del desarrollo turístico que tiene toda la zona y también hay una serie de capillas en cada pueblo. Esto lo hicieron desde un trabajo del 2005 al 2011. Y ahí están las características de las capillas. Ahí tienen la de Sumamao, a la izquierda, la de Manogasta, que es otro pueblo cercano, y la de Silípica. Hay otras, son seis continuas unas de otras. Lo que está a la izquierda es cómo se visitan los santos de una capilla a la otra. En Sumamao está San Esteban, en Manogasta está Santa Bárbara, que se festeja también en febrero. Y acá está la de Silípica, que ahí hay una característica que convive con lo religioso porque en Silípica está Sor Antonio Paz y Figueroa, que para nosotros es Mamantula, que hace poco fue beatificada. Bueno, aquí vamos a empezar con un poco a contarles cómo se desarrolla esta festividad. que tiene escenarios paralelos. Hay promesantes que son pedestres, que salen desde Santiago por la Ruta 9 y caminan 52 kilómetros, queda de distancia entre la capital y Sumamao. Otros van a Caballo, también por esa misma ruta, y otras toman esa línea que les mostré yo, que sería una línea interna, una ruta provincial interna paralela al Río Dulce. Entonces, lo primero, disculpen, quería contarles estas ilustraciones. Nosotros tomamos, tenemos otro escritor santiagueño muy reconocido, que es Bernardo Canal Feijó, que él escribe en su libro Burla, Credo y Festividades Populares, hace referencia a la fiesta de Sumamao. Entonces, las ilustraciones que están a la izquierda son de Bernardo Canal Feijó. Las fotos en blanco y negro son las fotos del Banco de Imágenes de la Subsecretaría de Cultura. Y lo de abajo es lo actual, algunas fotos hechas por nosotros cuando fuimos al relevamiento. Entonces, acá lo que tienen es el escenario. En la margen derecha de la ilustración de Bernardo Canal Feijó hay que estar demostrando. El rancho, porque este libro es de los años 50, 50, 60, es el rancho donde mora el santo cuando lo traen desde el día anterior a esta casa, que es la segunda casa del santo, y allí se lo venera. Y se arman arcos de árboles al frente de la casa donde se lo venera, que es como una galería de árboles, inclusive se arman con las mismas ramas arcos, porque por ahí entran los promesantes, sea a caballo o sea a pie. Después, lo que tenemos como figuras dentro de los personajes que empiezan a aparecer, porque esto es una representación, están los alféreces. Los alféreces son las personas que vienen a caballo con los estandartes que lo traen a San Esteban en sus banderas. Y hacen el ingreso a través de este arco de árboles, que también tiene unas decoraciones colgadas, que todo esto se prepara el día anterior, con lo que en Santiago tenemos muchos vocablos quichuas, con lo que se llaman las hichas, que son panecillos o roscas de pan que cuelgan con distintas cintas de colores rojo y amarillo, que ya van a ver después para que esto es como en el momento de las vivas, es una consagración retirar las hichas. Bueno, acá lo que vemos son también fotos antiguas de los alféreces a caballo y abajo las actuales. Después están los promesantes que vienen caminando, a veces ellos mismos traen imágenes del pueblo donde vengan, que también lo veneran, y hacen su entrada, ven que pasan por el arco, ya pasaron los alféreces porque ellos son los primeros que a caballo ingresan y después hacen el ingreso los promesantes a pie. Aquí hay un rito que se llama Carrera de Indios, que junto con los alféreces es una representación en donde los caballos corren a los indios y es un modo de hacer el ingreso más o menos a 11, 12 kilómetros, empieza esta representación y ellos corren durante estos 11, 12 kilómetros y por atrás los caballos y también hacen el ingreso por este arco. Bueno, aquí como personajes centrales el tema del santo, que como les digo se venera desde muy temprano en la mañana en la casa de este síndico. El santo llega el día anterior que también viene en procesión desde Maco con todas las personas que caminan durante toda la noche y llegan a la madrugada y también hay promesantes a caballo. Ah, el santo al mediodía, mientras sucede todo esto, el santo al mediodía sale de la casa y se coloca frente al arco. Entonces, todos los promesantes que vienen llegando ya en ese momento se hacen pisar por el santo, que es pasar por debajo, el santo está sostenido por las dos mujeres de la casa y los promesantes tienen que pasar por debajo del santo. Y bueno, este sería, digamos, ya el final, es la consagración, los vivas y los cerques. En este momento es cuando, sobre todo los promesantes a caballo, empiezan a hacer círculos alrededor de la galería de árboles y se llama hacenquila las hichas. O sea, como parte de la celebración, sacan todos los panecillos que les decía y es la forma de entregar la ofrenda al santo. Y también ichay en quichua es derramar. Esto también, acá hay un, digamos, un doble mensaje en cuanto a que esta celebración antes era agrícola, se veneraba a un árbol y después la figura del árbol es reemplazada por San Esteban. Y esa fecha era la fecha de la cosecha del maíz. Entonces, en este momento hay un gran festejo, suenan todos los instrumentos, hay muchísimos cuetes y suenan los erques, que es uno de los pocos lugares en Santiago en donde ese instrumento existe y aún sigue como parte de esta celebración. Son tres personas mayores que, bueno, ahí los tienen en las fotos, en la foto antigua también los ven otros que acompañan ese momento que se llaman las vivas. Y, bueno, ahí es otro momento que se llama la quila, que era lo que les contaba, que es hacer quila, que es tirar para arriba todo, además de comer, estas hichas, tiran lo que queda de la rosquilla y es un momento de, bueno, de mucha algarabía y a partir de ahí empieza la fiesta, que eso más o menos es a las dos de la tarde. Y, bueno, baile, chacareras, como nos gustan nosotros los santiagueños. Pero digamos que es una celebración que es bastante singular y que todavía conviven con un modo, un rito, que eso en otro lugar de Santiago, este tipo de devolución que le hace el promesante al santo no está en otras celebraciones de nuestra provincia. Bueno, hay datos, por si quieren saber más de San Esteban o de nuestras otras manifestaciones, los datos de la Subsecretaría de Cultura. Nada más. Gracias. Hola, sí. Sí, bueno, estos son trabajos muy registrados, de lo que voy a hablar yo es un trabajo que solamente ha sido registrado en una filmación, en un viaje que hicimos el año pasado a Jujuy, a Casabindo. Casabindo es un lugar en donde la descripción de lo que allí pasa, por primera vez la tuvimos a través de un libro de Héctor Tizón, Fuego en Casabindo, en donde él describe de una manera maravillosa, porque bueno, es un escritor, qué significa esa fiesta del Toreo de la Vincha. Casabindo es un lugar que está en la puna, Jujenia, a 3.400 metros de altura, y la fiesta se realiza todos los 15 de agosto, que es la fecha de la Asunción de la Virgen, y solamente ese día. Imagínense ustedes un lugar que es casi un páramo, el último tramo es un tramo de tierra, casas que uno no entiende bien porque no soy de la zona, dónde empiezan y dónde terminan, de repente yo caminaba y entraba a una casa y no sabía que era una casa, con animales, y más o menos unos 150 habitantes. El día y la ceremonia empiezan el día anterior, al 15 de agosto, la advocación de la Virgen es la Virgen de la Candelaria, y los casabindos eran una parcialidad indígena que vivían en ese lugar y en otro momento histórico, en donde, frente a una actividad minera, era un lugar populoso. Evidentemente, con el progreso de algunos de los caciques o curacas que existían, algunos iban a aprender a leer y escribir a Humahuaca. Uno de esos es el que cuenta en la historia que, al haber leído algunas ordenanzas, las reales ordenanzas que suspendían el trabajo del indígena, y ellos allá ni estaban enterados en Casabindo, él vuelve con ese conocimiento y lo da a conocer. Por eso esta fiesta que se recuerda y que se recuerda ese episodio, constituye no solamente una fiesta religiosa en donde se mezcla el culto de la Pachamama con la fiesta religiosa, que en realidad no serían muy diferentes de otras festividades, porque en realidad cada vez que hay una fiesta religiosa católica, hay algún rito pagano vinculado a la Pachamama que coexisten sin ningún problema. Ese día en Casabindo, Casabindo pasa a cuadruplicar la cantidad de habitantes. Los festejos bajan de los cerros y van todos con su procesión a encontrar, a través de misa chicos, una vinculación con la Virgen de la Candelaria. Los festejos empiezan el 14 a la noche, los indígenas participan con, se llaman samilantes, y participan con plumas de avestruz, y hay una danza especial que es la danza de los cuartos que hablan de las diferentes regiones del Cusco. ¿Qué es lo que nosotros encontramos que podía ser de esto algo atractivo para tomarlo como patrimonio? Bueno, primero el hecho de, primero es la mirada del de afuera, que ve en ello algo atractivo. Todavía no hemos hecho el relevamiento con los pobladores. Y les digo por qué. Porque nosotros pudimos llegar a esa fiesta a través de una especie de cacique, curaca, que lo entrevistamos aquí en el Senado antes de viajar, que nos abrió su casa, porque la ceremonia es ceremonia religiosa toda la mañana, al mediodía hay un alto para ir a las casas a comer, invitada por el dueño de casa, que es generalmente el jefe de familia. Y después de la comida, recién se realiza el famoso toreo de la vincha. El toreo de la vincha es simplemente en el lugar donde había una corrida de toros, es una corrida de toros sin sangre, porque en realidad lo que ocurre es que al toro se le pone una vincha y el torero tiene que lograr sacarle la vincha y ofrecérsela a la virgen. Esto recuerda aquella acción que les decía aquel que aprendió a leer y escribir y volvió con el conocimiento de esa libertad y entonces la exigió. Cuando exige esa libertad es puesto preso y todos los indígenas enterados de cuáles eran las razones piden por él y entonces ofrecen sacarlo, lo enfrentan con tres toros, uno de ellos tenía la vincha, él logra sacar la vincha después de torearlo, pero es atacado por otro de los toros y antes de morir llega hasta la imagen de la virgen y entrega a la vincha. Esta ceremonia es recreada permanentemente todos los años. A nosotros desde afuera nos pareció una actividad patrimonial interesante, más allá de la mezcla entre lo pagano y lo católico, nos pareció que era una mezcla que se legitimaba por la participación de ambos sectores, o sea que esa era la legitimación patrimonial. Segundo, esa recurrencia en hacerlo periódicamente, porque todos los 15 de agosto se celebra de la misma manera y por otro lado pensamos qué pasará con esa población que vive un poco de esa feria que se realiza alrededor de ese festejo y que triplica o cuadriplica la población en ese poco tiempo, en donde la fiesta no es solamente una fiesta religiosa en donde se hacen ofrendas a la virgen y se hacen ofrendas a la Pachamama, sino que también es una feria de producción, esto es, se venden productos de la tierra a todos aquellos que viajan a Casabindo, porque se imaginan ustedes que no hay nada en Casabindo, digamos, no tienen ustedes un hotel, no tienen ustedes un lugar donde tomar nada, sino que esa misma feria se abre en varias carpas y en esas carpas podés tener comida, podés tener bebida. Esto es una fiesta que todavía nos falta trabajar y que es distinta, pero se parece a otra que realizamos cerca del volcán, uno de los parajes más lastimados por ese desprendimiento que hubo, en donde la población, la gran mayoría, no aceptó lo que el gobernador les ofrecía, que era una casa en otro lugar, porque eso de irse a otro lugar es tomado como una derrota, tener que dejar su lugar de pertenencia, sus animales, es una cosa impensable. Así que, una de las fiestas que se realiza, la carrera de chasquis que se realiza en ese lugar, esta vez se hacía casi en homenaje, la fiesta siempre es la misma, pero esta vez se hacía en homenaje a la gente de Volcán, y se armaba en torno de la festividad una fiesta de producción en donde los productores de las diferentes cooperativas de la zona trataban de producir el mismo material pero venderlo en esa feria. Con esto lo que quería traer como problemática es que nosotros podemos llegar a registrar una fiesta, podemos armar con esto una presentación patrimonial, puede ser un patrimonio de la provincia, puede llegar a ser un formulario, pero en realidad hay una cosa que atraviesa todo esto y que hay que tener en cuenta no herir susceptibilidades ni tampoco desfavorecer a las comunidades. Y es la necesidad de subsistencia de estas comunidades. No son comunidades que están haciendo algo para salir adelante, un poco lo que contaba hoy Mónica acerca de ese grupo afrodescendiente de Esmeralda en Ecuador. No sabemos hasta dónde la fiesta sigue siendo legítima o es una fiesta para sobrevivir. Ahora, tema de discusión, ¿esto importa demasiado? Esa sería una de las preguntas. Yo no tengo respuestas, no crean que tengo ninguna respuesta. Por eso pensamos en los talleres para poder formular preguntas todos nosotros. Así que, como venimos apurados, termino aquí, seguiremos charlando después. Y no sé, Mónica, si querés adelantar tu conferencia ahora, me parece mejor, y después hacemos el taller. ¿Les parece bien? Ya está decidido, así que les parece bien. No sé qué les pregunto. No, me quedo acá, me quedo acá. Nos quedamos todas. Quédense todas. ¿A quién tiene mi PowerPoint? Si me dan una silla, sí, ¿por qué no? No, no, esa es la que está más cerca. No, porque me di cuenta que es el tema que está parado. Hola. Ah, pero usted no anda. Sí, perfecto. Se fue alerta de seguridad. Bueno, nuevamente, hola a todos y todas. Ahora, más acompañada. No, estaba muy acompañada hoy también, sí, es cierto, ya me olvidé. Bueno, nada, en realidad voy a tocar el tema central del seminario, que espero que después se pueda discutir en los talleres, porque la verdad que, como decía recién Liliana, hay un montón de incertezas, yo cada vez tengo más dudas, cada vez tengo más problemas y preguntas, no sé si lo que hago está bien o mal. Entonces, bueno, un poco la idea es por ahí trabajar desde los casos, pero pensando y reflexionando un poco críticamente sobre lo que estamos haciendo. La idea es pensar cómo se identifica, cómo se salvaguarda, cómo se inventaría, registra, y todos los debates y desafíos que hay en relación a ello. Uy, me olvido de que... Bien, la primera cuestión es que uno partió de la idea de que se amplió el campo del patrimonio en general, digamos, al haber incluido a los grupos sociales, a los sujetos, a los colectivos, obviamente, digamos, uno cree que se amplió esa noción de patrimonio, digamos. Pero, por otro lado, digamos, esa ampliación nos trae cada vez más debates, tensiones, preguntas, desafíos, como estábamos diciendo previamente. Lo otro que me parece interesante partir es de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los expertos actuales, digamos, y los técnicos, incluyéndome todos, creemos que estamos en un campo novedoso, nuevo, que es del siglo XXI, que de alguna manera, entonces, ahora cambió el patrimonio y estamos todos hablando de otra cosa. Y, en realidad, yo digo, bueno, Marcel Moss, por poner un ejemplo, pero podríamos ir a otros, este era sociólogo, pero ennologizado, pero, bueno, podríamos ir a otros antropólogos, que trabajaban los intercambios, por ejemplo, bueno, esto es un intercambio de collares y brazaletes, los collares iban para un lado, los brazaletes iban para el otro. ¿Y qué pasaba con esto? ¿En realidad hablaban de patrimonio? No, no hablaban de patrimonio. Obviamente esa palabra no existía en el lenguaje antropológico ni sociológico de la época, sobre todo antropológico. Hablaban de la cultura y, en realidad, lo que les interesaba era describir la cultura, o sea, contarle a los otros, digamos, a los otros académicos, pero también contarle a las comunidades, como si las comunidades no supieran, qué era lo que intercambiaban para un lado y lo que llevaban para el otro. Y esos eran los brazaletes y los collares. Ahora, cuando en realidad se pensaba o trataban de traducir qué era eso y por qué hacían eso, bueno, decían, y es un intercambio económico, son regalos ceremoniales, bueno, hasta que un día, después de, digamos, trabajar mucho con la comunidad, llegaban por ahí a la conclusión, como llegó Marcel Mosa, que en realidad ahí había un tema con el mana, o sea, con el poder espiritual, digamos, es decir, que era eso que no se veía. Y esto lo traigo a colación, no solo porque, digamos, esto ya se trabajaba a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, o sea, que ya se estaba hablando de esto, sino que además lo traigo a colación porque aquí hay un problema con lo incorpóreo, digamos, con aquello que, sin embargo, tiene corporalidad, porque los brazaletes y los collares son la materialidad de la cultura necesaria para que el mana y el poder circulen, digamos, y alguien lo tome, alguien se lo apropie de alguna manera sin que lo veamos, digamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos, bueno, lo mismo podría pasar con, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque lo dijeron los mapuches, no lo dije yo, o sea, Marcel Moss decía eso, pero digamos, los mapuches en algún momento le reclamaron al Estado, los mapuches vieron que los chilenos son más rebeldes, pero los de acá también tienen lo suyo, o sea, reclamaron al Estado por la noción de patrimonio que se les inculcaba, digamos, y que les decían, bueno, yo estuve ahora en Neuquén la semana pasada y sigue igual, o sea, sigue exactamente igual, o sea, esta cosa de promover las artesanías textiles, la platería, bueno, todo aquello que es como la artesanía material observable, etc., pero ellos reclaman justamente la cultura como cosmovisión, la cultura como organización social, que por otro lado, yo puse ahí una imagen que está muy chiquita, pero del pasado, digamos, la organización social es fácil de ver, digo, los primeros antropólogos también se dedicaban a hacer mapas sobre las relaciones de parentesco, a mí me aburre mucho hacer eso, y me cuesta mucho darlo en clase incluso, pero, digamos, esos primeros antropólogos lo hacían, eso se podía ver, o sea, se podía ver quién era el tío, quién era el padre, bueno, cómo se organizaban, etc. Sin embargo, para las instituciones dedicadas al patrimonio, esto no tiene ningún valor o no parece ser posible de patrimonializar. Entonces, hay un problema con el campo y la noción del patrimonio, claramente eso es un poco hacia dónde voy. Bueno, ahí tenemos entonces dos problemas centrales. Por un lado, la definición a partir de un reconocimiento, yo esta mañana hablé de un reconocimiento oficioso, virtuoso, digamos, legítimo, de legitimación, que tiene más que ver con las instituciones, con las legislaciones, etc., pero que está asociado centralmente a la comodidad. Yo digo que hay una comodidad en el campo del patrimonio. Nos es cómodo, de alguna manera, patrimonializar aquello que nos es fácil reconocer, que nos es fácil mirar, observar, digamos, y que nos muestra una cultura equilibrada en algún punto, armoniosa, equilibrada, sin mucho conflicto aparente. Aparente. El otro problema que me parece central, que tiene que ver con el centro de este seminario, es la cuestión de la tradición antropológica llevada al campo del patrimonio inmaterial, o sea, los soportes a partir de los cuales, digamos, vamos a organizar los saberes y las prácticas, digamos, ¿no? Ahí es justamente lo que aparece en juego, es cómo se organizan los saberes y las prácticas, digamos, ¿no? Y en general, lo que la UNESCO nos recomienda es usen las estrategias antropológicas. Yo ahora después voy a volver un poco con eso, con el tema de cuando hicimos el inventario con los milongueros. Yo hoy no quise tratar el tema del tango porque había un especialista en tango, pero hicimos un inventario con milongueros y fue muy interesante lo que pasó con estas cuestiones. Sobre todo porque hay como una domesticación, digamos, de lo vivo, y los soportes no solo son las, digamos, las entrevistas o las observaciones, sino también, digamos, los catálogos, los registros, los inventarios, los museos vivos. Y les cuento que ahora cada vez más hay museos comunitarios, no solo en lugares rurales, sino incluso en las villas de emergencia. Hay mucha población en este momento de las villas de la ciudad que están reclamando museos comunitarios, digamos, con otra visión de lo patrimonial, que es interesante también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero quería como plantearlo porque van también por ese lado. Entonces, bueno, se viene tratando como de identificar, de organizar, de ordenar los procesos sociales y culturales. Y fíjense esto, ordenar, organizar los procesos sociales y culturales del presente, como decía aquí Liliana, digamos, mediante nuestro propio saber, mediante nuestros propios conocimientos, digamos, o sea, desconsiderando otras construcciones y otras formas de organizar los saberes. Yo, por ahí está Marcelo, con quien compartí casi un año en Chaco, yendo y viniendo. Me hubiera encantado seguir yendo y viniendo o quedándome mejor, porque si no hubiera sido imposible. Están trabajando con el impenetrable ellos. Y recuerdo, siempre me acuerdo, de aquella experiencia que comentó las chicas con y wichí sobre la biblioteca en cultura, cómo ellas estaban organizando la biblioteca desde otros saberes, desde otras formas de organizar la biblioteca que tenía que ver con la cultura con y la cultura wichí, si mal no recuerdo. Y que era muy interesante, porque ya decían, tenemos que pedir permiso a los ancianos, y bueno, toda una cuestión, pero que implicaba incluso como desorganizar nuestro mundo experto y nuestro mundo de conocimientos, de en vez de ir de la derecha a la izquierda, a la izquierda a la derecha, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, otras formas, digamos, de organización. Por lo tanto, digamos, lo que solemos hacer es organizar, digamos, sobre dejando de lado otras potenciales formas de organizar de otros sujetos y comunidades. Cuando yo hoy hablaba de la marimba, también allí, digamos, cuando el músico se mete o cuando el artista visual se mete, digamos, está tratando de organizarles la cultura, digamos, ¿no? Es decir, les está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a transcribir la marimba en un pentagrama musical tal como nosotros lo hemos estudiado? Digamos, ¿no? Bueno, lo mismo podríamos decir con los afrodescendientes. Alguna vez trabajé con ellos acá en la ciudad y decían, nosotros vamos a relevar oralmente, digamos, nuestras memorias sobre la base de lo que las familias, los sujetos quieren decir y no les vamos a escribir nada, nosotros no escribimos, lo vamos a organizar como nosotros queremos, digamos. Por lo tanto, de allí que hay una antropóloga que a mí me gusta mucho, brasileña, Regina Brau, que plantea que lo que estamos haciendo es certificar las culturas, digamos, ¿no? Es decir, estamos haciendo certificados. Y eso lo hacemos a través de los inventarios, de los registros, controlados, además, por categorías, digamos, que provienen del campo del patrimonio, la autenticidad, lo originario, bueno, y así podríamos continuar, digamos. Ahora, ¿quién nos obliga a hacer eso? Y un poco UNESCO, o sea, claro, la convención dice, hagan inventarios, y después las directrices operativas, que es lo único que cambia, porque la convención no cambia, dice, hagan inventarios. Y después, entonces, hay que presentar la postulación a UNESCO, como decía hoy Liliana con el chamamé, y si uno no hizo el inventario, lo critican y se lo devuelven. Entonces, el problema está en esto. Yo siempre me negué a hacer inventarios. Es más, los antropólogos nos negamos a hacer inventarios. O sea, lo hemos discutido mucho incluso con los unesquianos, digamos, con los expertos de UNESCO, los consultores de UNESCO, porque el inventario no es otra cosa que lo que hacían esos antropólogos al principio del siglo XX, ¿no? Esos levantamientos y descripciones, digo, lo que criticó tanto Clifford Gersen, el antropólogo como autor, ¿no? Critica a todos los clásicos y dice, Malinowski no hacía otra cosa que un impresionismo terrible, y bueno, miraba por arriba, y bueno, no sé qué. Bueno, entonces, pero esta es la forma en que se establecen sistemas referenciales, digamos, que vuelven a estar en relación a nosotros, y donde no discutimos, ni siquiera visibilizamos los sistemas referenciales de los otros. Aquí aparecen, digamos, dos cuestiones, bueno, fíjense que ahí hay formas de organizar, no se ve mucho, por eso no la iba a pasar, pero por un lado está el escrito de un testimonio, digamos, por este lado, pero por el otro está cómo organizan los jóvenes mapuches, esto es de un taller mapuche, donde los jóvenes organizaron, digamos, su cultura, su identidad, y podríamos extenderlo al patrimonio, o sea, que tienen sistemas referenciales, a lo mejor parecidos a nuestro, porque hay otro tema con los jóvenes, digamos, yo creo que Natalia tiene ahí toda una cuestión muy rica con el tema de los jóvenes y los sicuris, digamos, que para mí hay que pensarlo y repensarlo, porque el campo del patrimonio y la noción está muy anclada al pasado de los ancianos, sobre todo en este caso, pero los jóvenes se están apropiando y lo están organizando de otra forma, lo de las bibliotecarias con Iwichi daría cuenta de eso. La primera pregunta, otra pregunta que me parece interesante, entonces es, ¿será nuestro deber y nuestra forma de jerarquizar las culturas a través de los patrimonios? ¿Tenemos que hacer eso? ¿O no estaremos traicionando incluso el rol de la diferencia? Pero al mismo tiempo ¿no deberíamos aprovechar esta oportunidad para darle reconocimiento a las comunidades que antes estaban relegadas? Bueno, es un poco la disyuntiva que planteaba aquí, digamos, Liliana. Pero por otro lado, ¿quién posee la autoridad legal, moral, ética, para hacer esa jerarquización? Yo hoy hablaba cómo las músicas que entran en los patrimonios, como cualquier otra expresión, es parte de clasificaciones, digamos, de estructuras jerárquicas que nosotros mismos estamos armando en base a lo que nosotros creemos que son jerarquías. Desde ahí, excluimos, seleccionamos, bueno, etcétera, digamos, ¿no? Bien, voy a poner un ejemplo que me llegó a través de alguien del Ecuador, que me pareció reinteresante. los amorfinos. ¿Alguien sabe qué es el amorfino montubio? Bueno, el amorfino montubio se puede parecer una copla o una payada, se parece nomás. Es de la zona rural de la costa guayaquileña y el tema central del amorfino es como una picaresca, digamos, ¿no? Vieron como la payada que se contesta. Bueno, esto es como una copla, más bien improvisada, pero que, desde el comienzo en que empiezan a hacerlo, el tema es que no deben, digamos, poner en juego nada contra los patrones, los otros trabajadores, o sea, es todo armonioso, todo tranquilo, como si tal cosa. Y tiene música y baile, o sea, que es la letra más música y baile. O sea, podría ser un patrimonio cómodo, digamos, de lo que yo decía de la comodidad. Lo podríamos identificar como cómodo. Pero, algunos autores ya están viendo que están entrando en conflicto, digamos, ¿no? Es decir, porque, de alguna manera, empiezan a ver limitadas sus posibilidades, los amorfinos, de presentar los grandes problemas de las sociedades contemporáneas. Parece ser que era más fácil omitirlos en otra época y ahora, cada vez más difícil, digamos, ¿no? Entonces, tampoco tienen propuestas, sin embargo, desde el Instituto de Patrimonio, que es de donde me lo mandan, para preguntarme qué hacer, no sé qué hacer, digamos, no tienen como propuestas estructurales para ver cómo hacer, digamos, para registrar esto. ¿Qué registro? ¿Registro lo cómodo del pasado, que ya no tiene mucho sentido? ¿Registro los problemas y la incomodidad de los amorfinos en el presente? Bueno, es bastante complicado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas nuevas expresiones del patrimonio que nos resultan incómodas, problemáticas y hasta políticamente incorrectas? Por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Por allí tenemos los viejos amorfinos, que eran picarescos, eran, hablaban del amor, digamos, de cosas que no, no jorobaban a nadie, no molestaban. Pero al lado, tenemos uno que desarrolla, un autor, Pablo Carvalho Neto, donde, fíjense lo que dice, dice, una blanca vale un peso, una morena, cuatro reales, una china, pan con queso y una negra, dos tamales. Entonces, claro, ahí está la incomodidad y la imposibilidad de pronto de entrarle a estos amorfinos, digamos, con esos procesos de patrimonialización en el presente, digamos, habría que entonces tomar aquellos, pero aquellos ya no representan la vigencia del presente, de lo que hay en el presente. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un problemita, digamos, ¿no? Entonces, la única opción que han encontrado es negarlo, no existe, no está, digamos, no los podemos registrar, claro, no están, digamos, tampoco se los estudia, no se los menciona, digamos, todo el mundo sabe que existen, pero no se registran. Bien, vamos a ver el tango. Uy, se me corrió para arriba. Bueno, este es un punto, digamos, que me parece claro y lo pensé porque, bueno, cuando nosotros hicimos el inventario de Milongueros, que después puedo volver un poquito sobre eso, pero algo voy a decir con esto, no, la verdad que este tema a mí siempre me hizo ruido, digamos, ¿no? El tango se patrimonializó, se patrimonializó con determinadas características, hoy se habló de eso, digamos, este, pero nunca se discutió porque en realidad es parte de esas incomodidades, o sea, ¿qué dice UNESCO con el género? Las mujeres deben estar, por ejemplo, cuando hicimos el expediente de los cafés, no entraron los cafés porque, entre otras cosas, no había dos cosas fundamentales, no había mujeres, loco, no hay mujeres, sí, ¿qué? Digo, no podemos obligar tampoco a que en una fiesta o en un lugar o un espacio tenga que haber mujeres porque las mujeres ahora tienen que estar, ¿no? Esa es mi posición, por supuesto, no se puede decir mucho, pero, bueno, la otra era no hay transmisión de generación en generación porque los chicos ya no van como antes a aprender, digamos, a jugar al billar, etcétera, ¿no? Bueno, complicado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos con el tango en este momento? Fíjense lo que pasó, esto sucedió hace apenas unos días, no sé si leyeron el diario, hace unos días, que resulta que el movimiento feminista que va a bailar tango decidió armar un protocolo para que efectivamente lleguemos a la igualdad de todos, entre todos, los integrantes de la comunidad tanguera. y pensé mucho en lo que me ha pasado a mí en la relación con los milongueros y el inventario y todo lo que fuimos haciendo porque Mangieri, que hoy fue mencionado por Ana Sebastián, en algún momento decía, vos tenés que, yo soy ex bailarina, pero la verdad que el del tango, nada, y es el baile que menos me gustaría bailar, lo digo, lo confieso, lo confieso, puedo bailar chacarera, hemos bailado zamba, pero no tango. Entonces Mangieri siempre me decía, Mónica, vos tenés que bailar el tango porque fuiste bailarina y no sé qué, no sé cuándo, y yo decía, no, porque es machista, porque el hombre siempre está dirigiendo, yo en esta cosa feminista de los 70, porque ni siquiera es parecida a la de ahora, y entonces pensé mucho en eso porque además cuando hicimos el inventario, en realidad había solo dos mujeres, una se comportaba en comportamiento masculino, digamos, a pesar de que era muy activa y todo, pero tenía un comportamiento. La otra, no, intentaba hacer cambios en eso, pero los hombres dominaban la situación, los más viejos, entre comillas, los más mayores, digamos, eran los que más poder tenían, pero el joven no se quedaba atrás y a veces hasta era mucho más machista que todos los otros, digamos, ¿no? Bueno, yo pensaba, me empecé a preguntar cosas a partir de esto porque dije, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque la patrimonialización se hizo en un momento en que se legitimó y se consensó que la mujer baila de determinada manera, que se baila el baile y la música de los 40, que hay que arrastrar los pies, que las medias, que el vestido, que los tacones, que no sé qué, y yo dije, ¿y ahora esto cómo se resuelve? Porque me acuerdo que en la época del inventario fuimos a una milonga de la cámpora, parece del pasado, pero, digamos, tenía una milonga, unos chicos de la cámpora y hacían unas cosas rarísimas para bailar, para que las chicas pudieran bailar además y los chicos también porque no sabían bailar tango, bailaban de cualquier manera. Y yo decía, ¿qué están haciendo? Digamos, como que, pero bueno, era una forma de decir, el tango se puede bailar, lo podemos bailar todos, digamos, ¿no? Porque una de las cuestiones es que es absolutamente selectivo en términos de que si uno no baila, no puede bailar, cosa que no sucede ni con el danzón en México ni con la salsa en el Caribe. Uno no sabe bailar esos bailes y sin embargo baila. Y además en el danzón a mí me ha pasado de que me canse de bailar y los señores dicen, no, no, vos viniste acá, tenés que bailar, tenés que aprender, tenés que hacer esto. Y hay como una cosa de incluir, digamos, ¿no? Bueno, entonces, yo decía, me preguntaba, ¿cómo dialogará ese protocolo con la idea del patrimonio inmaterial del tango? ¿Cómo puede dialogar? Es, digamos, ¿habría que despatrimonializar lo que se patrimonializó para volver a repatrimonializarlo ahora con estas nuevas características? ¿O solo están discutiendo con el baile y las letras o con la patrimonialización? ¿O están, digamos, se han puesto a mirar la patrimonialización en términos de la salvaguardia del tango del 40? ¿O solamente es un tema del movimiento feminista y punto, digamos, donde no se discute más que eso, ¿no? Bueno, en el caso del tango, entonces, estaríamos frente a una incomodidad en este momento, aparece en este momento. En el caso de los amorfinos, ay, ya vimos como una incomodidad, digamos, y entonces, bueno, perturba, de alguna manera, los consensos que requiere el campo patrimonial. La capoeira fue un caso al revés, porque la capoeira era incómoda al comienzo. Y cuando se patrimonializó en los últimos años, ya no era incómoda. O sea, ya no había esclavos, entonces, y los negros, en realidad, llevaron la capoeira a una especie de ejercicio y práctica, digamos, casi celebratoria. No es celebratoria, pero digamos que no tiene la problemática conflictiva. Ahí hay un tema con la politización, despolitización, en realidad, toda celebración, fiesta, ritual, práctica cultural, como se llame, es política, es un ejercicio político. Es político integral, ¿no? No estoy hablando de político integral. Y el problema es que el patrimonio tiende a despolitizar. Y esos inventarios, registros, también, porque aplanan toda la información que uno puede obtener a partir de ello. Bueno, me voy a apurar. Bueno, luego tenemos el problema de lo invisible, digamos, o sea, cuando empezó la cosa del inmaterial, la cosa era que íbamos a tener que definir algo que era invisible, que era incorpóreo. Bueno, yo ahí siempre recomiendo leer a Reginaldo Santos Gossalves que siempre dijo, chicos, no, la cultura es material e inmaterial al mismo tiempo, el cuerpo mismo de uno, cuando está en una determinada celebración o algo, está siendo parte de toda esa práctica, digamos, con lo cual ahí tenemos lo corpóreo y lo incorpóreo, digamos. Entonces, pero el tema es cómo relevar esa parte, como por ejemplo el mana, digamos, lo que yo hablaba al principio, cómo lo relevamos, cómo lo registramos, cómo lo identificamos, digamos, cómo lo volvemos objeto de conservación, cómo lo medimos inclusive, digamos, ¿no? Es decir, cómo hacemos para hacer eso, parece que hay algunas cuestiones que se pueden volver más visibles como el caso de los rituales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que puse por ahí, bueno, hice algo mal, ahí, ya está. este es un ritual de los enagüenes, que son unos indígenas brasileros del Amazonas, que fue, que entraron en la inscripción de la lista, creo que de carácter urgente de UNESCO hace varios años ya, y fíjense qué interesante, porque en realidad todo lo que las imágenes muestran es posiblemente observable, es materializable, la choza, las maderas, con lo cual hacen determinadas cuestiones, el ritual, el ritual es materializable, digamos, el ritual es visualizable, ahora, el significado del ritual, no, digo, basta con leer a Turner de los años 50, 60, cuando hablaba de los rituales de los denbú, que son indígenas que él trabajaba, y decía, si yo hablo con uno, el ritual significa una cosa, si hablo con el otro, significa otra cosa, si hablo con el otro, otra cosa, y así podemos seguir, y entonces lo único que podemos ver es que se hace siempre lo mismo, pero después los sentidos del ritual, ¿cómo hacemos para registrarlo? ¿cómo hacemos para verlo? ¿cómo hacemos para llevarlos a esta identificación que necesitamos? Como verán, tengo solo preguntas, ¿cómo recolectamos? Claro, y sí, ¿cómo? ¿cómo yo? Es que yo empecé, bueno, vieron que hoy me mencionaron varias veces como que trabajaba en la Comisión de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Liliana ahí hemos trabajado también muchas veces, con Leticia Maronese, y en esa época nosotros hacemos unas fichas divinas que además todo el mundo quería, así, con Ana creo que también lo conocimos, todo el mundo quería esas fichas, el atras de fiestas, celebraciones y rituales, que yo me acuerdo que hasta quisimos hacer un libro, pero después cambió el gobierno y ya no hicimos ningún libro sobre la metodología, pero en realidad hoy las fichas me dan como vergüenza, vergüencita ajena, porque yo digo, yo eso ya no lo haría tal vez, o sea, en el momento me parecían geniales, pero porque además le habíamos agregado mucha cosa cualitativa de los sentidos, pero en realidad los sentidos no sé si estaban, porque es esto, cuando uno empieza a pensar en esto, dice, y bueno, ¿cómo hago para trasladar eso a una ficha? Digamos, ¿qué sentido tiene la ficha? Y algo que siempre quisimos cambiar, que no pudimos, es que la ficha siempre era la fiesta de no sé qué, la chaca de no sé, la música de no sé qué, y lo que no podíamos era como decir, bueno, empecemos por la comunidad, empecemos por los sujetos, ¿y cómo hacemos una ficha de los sujetos? No tengo la menor idea. ¿Y cómo hacemos para hacer la dinámica la ficha, para mostrar los procesos? No tengo la menor idea. O sea, ¿y cómo hacemos para que la fiesta, digamos, nos dé cuenta, por ejemplo, en una época yo tenía que trabajar sobre el carnaval para justamente la comisión y empecé a entrevistarme, me enganché y empecé a entrevistar muchos murgueros y resulta que los murgueros, yo les decía, bueno, háblenme de lo económico, lo económico que no se sabe mucho del carnaval porque no quieren, entonces no querían hablar de lo económico, obviamente, ah, bueno, qué sé yo, interesante como lo económico que para mí era rematerial y muy fácil de registrar, ellos no lo querían contar, entonces se volvía invisible, o sea, yo no podía, no tenía nada y me contaban al revés, me contaban todo aquello que yo pensaba que no, que era invisible, qué sé yo, la organización social, la transmisión, digamos, claro, esas cosas que uno dice son más difíciles de que se cuenten y que se puedan visualizar, bueno, ese es un caso al revés porque como además los sujetos deciden qué quieren contar y qué no quieren contar, evidentemente, estamos ahí además en otros problemas, digamos, vinculados a esta problemática, digamos, ¿no? Bueno, el caso de los afrodescendientes es el candombe, ¿no? Los tambores como se vuelven muy visibles y son lo que nos permite decir ahí, tenemos esta práctica, pero en realidad hay otros sentidos, digamos, ¿no? Es decir, me acuerdo que cuando yo trabajé en ese tiempo muy breve con ellos, es que es una agrupación, el movimiento afrocultural de San Telmo, claro, ellos, me acuerdo que la primera vez que fui me atendieron bárbaros, genial, hasta que en un momento dado el capo, el capo, el jefe, me dijo tenés que venir el domingo y hacer todo con nosotros, o sea, si no, no vas a tener idea de lo que estamos hablando, o sea, con esto yo no tenía ni idea de lo que ellos estaban, obviamente hablando, porque para ellos es otra cuestión. Bueno, la pregunta es inventarios para qué, por qué, qué tendríamos que medir, cómo medimos las migraciones, los movimientos, las circulaciones, cómo medimos, digamos, de pronto el prestigio social, el mana, como decía antes, o sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué UNESCO nos obliga a hacer inventarios? O sea, ¿cuál es la razón de martirizarnos, digamos, con eso? Y además de martirizar a las comunidades, porque digo, no todas las comunidades tienen ganas de describir de esa manera. mira. Bueno, habría que ver si quieren. En general, yo me encontré con situaciones en que no, en que no quieren. Pero bueno, si quieren otras cosas, qué sé yo, pueden querer salvaguardia, pueden querer acompañamiento, pueden querer protección, pueden querer no hablar de patrimonio y sí de otras cuestiones, digamos, pero no necesariamente quieren llenar una ficha, porque además, Regina Abreu dice esto, ¿no? Es decir, estamos enseñándoles a pensar en lenguaje patrimonial, alfabetizarse patrimonialmente, digamos, a escribir en términos de patrimonio, o sea, con todo un lenguaje burocrático, institucional e institucionalizado que efectivamente los objetos no necesariamente tienen ganas de aprender, digamos, pero, sí, dale. Ah, ¿te lo? ¿Sí? Ah, está bueno que se dé el diálogo. Está buenísimo. Bueno, mirá, qué lío, ¿no? Pero no, justamente este problema que se presenta ahora de si quieren o no quieren y hasta dónde, es un tema difícil, pero es un tema necesario. Por eso yo decía que nosotros, desde fuera, vemos la probable situación de patrimonio, de una festividad de algo que a nosotros nos parece, pero el tema es con quiénes vamos a hablar, cuándo vamos a hablar. Hoy sabemos que hay internas en los jardines de infantes, o sea, que internas hay en todos lados. Si uno va a Casa Bindo, que son 150, nos pasó a nosotros, y hablé con un curaca y no hablé con el otro, no es que yo tengo un consentimiento de alguien, tengo el consentimiento de uno que tiene dominio sobre otros grupos. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que ellos necesitan? Ellos se entusiasman porque piensan que detrás de todo esto hay posibilidades de desarrollo. El tema del patrimonio, de la cocarda de la UNESCO, del patrimonio provincial es ser visibles para obtener beneficios para ellos y para su comunidad. El problema es que no lo tengan para la comunidad, que sea un negocio para otros y que ellos se perjudiquen. Ahora, si nosotros podemos hacer todo esto para que la comunidad que quiera se beneficie, yo creo que es válido. No sé si será válido, ni me preocupa antropológicamente, ni me preocupa que a la UNESCO le preocupe. Lo que me parece que es válido, cuando uno tiene alguna situación patrimonial en donde se permite que ese patrimonio que estamos defendiendo se asocia a la pobreza, entonces no sirve de nada. sinceramente no sirve. ¿Qué sirve? ¿Es un discurso vacío para que todos nos aplaudan o en una convención nos digan qué bien ha presentado el dossier? El dossier al traducirlo, ¿cómo vas a hacer vos que una comunidad llene un dossier en tantas palabras? Te lo digo porque esa fue la discusión de la última reunión de UNESCO en Mauricio. Es decir, ¿cuál fue la discusión? Que estábamos obligando a las comunidades a seguir exigencias de tantos caracteres en un cuadradito, ¿sí? Pero no es que te lo digo yo, porque yo, bueno, puedo decírtelo o no, te digo lo que ocurrió... No, pero te puedo decir algo. Esa fue la discusión que se dio en la asamblea, no que yo te la digo o yo te la cuento o me preocupa a mí. Los representantes en la última asamblea de la UNESCO que se realizó en Mauricio se pusieron a exigir modificaciones a esa presentación porque era demasiado rígida, ¿no? Porque a veces te la devuelven no por lo que decís sino porque te pasaste en dos caracteres. No dándose cuenta que muchas veces cuando vos lo pensás en... A ver, tratás de pensarlo en el idioma nativo tuyo, lo pensás en español, lo escribís en español, pero lo tenés que presentar en inglés. Al presentarlo en inglés ya sabemos lo que pasa del español al inglés, se reduce el número de palabras porque tienen menos palabras y es más pragmático y es así. Entonces ya los caracteres no te alcanzan. Ahora, no es un juego de números, lo que estaba discutiéndose en esa asamblea legítimamente era que se perdía con toda esta fuerza burocrática, se estaba perdiendo el sentido. Entonces el sentido es lo que hace que nosotros nos reunamos en este seminario y en varios seminarios. No es solamente poder elaborar un concepto de patrimonio, es el sentido que tiene que estemos discutiendo si es válido hacer algo en relación a nuestro patrimonio. Ese sentido, que es el sentido que tenemos que preguntarnos a cada paso de nuestra existencia, en esto existe de la misma manera. Ahora, que no hay fronteras entre el material y el inmaterial que lo ha repetido acá Mónica cuántas veces, pero la sabía antes cuando teníamos solo convención material, cómo se elegían las cosas. A ver, ¿qué elegías vos? Aquello que no tenía dudas y quién decía que no había dudas. ¿Quién elegía el edificio? ¿Quién elegía la iglesia? ¿Quién elegía este sobre el otro? Ese es el tema. El tema es que todo esto del patrimonio unido como se unió ya en el siglo XIX, estaba unido al poder, estaba unido a la nación, estaba unido a los intereses, entonces siempre es espurio. Ahora nosotros si ponemos el centro en la comunidad porque estamos convencidos que podemos estarlo más allá de lo que diga la UNESCO o no lo diga, lo que vamos a pensar es si esa comunidad se beneficia. Si no se beneficia la comunidad no vale la pena hacer ningún expediente. Eso es lo que pienso yo. Me parece que patrimonio y pobreza no va. No, no, a ver, a ver, no, no, está todo bien. No, no, me encanta discutir y hacer conversaciones. Creo que los va a divertir más, los vuelve más ameno. No, pero a ver, yo digo que miren esa ficha, esa ficha es de hace muchos años de Chile, digamos, una ficha tipo censal, digamos, esa era la ficha que se había armado para patrimonio cultural inmaterial en Chile hace muchos años, que un poco tenía que ver, pero era más breve que la nuestra, mucho más breve, es casi como el Censo Nacional de Población y Vivienda. Yo les digo que piensen un minuto, pensando en esto que planteás vos, en el Censo de Población y Vivienda, el último y el anteúltimo, son cada 10 años, ya nos toca pronto, en el último no solo pasó que se murió un expresidente, además de eso, había una discusión sobre meter todo el tema de los indígenas, digamos, que se dio mucho tiempo antes, intervinieron mucho los antropólogos en esa discusión, cómo lograr saber quiénes son indígenas, cuántos indígenas hay en el país, etcétera. Bueno, ahí hay un problema con la identidad, que tiene mucho que ver con la cuestión de patrimonio, y que yo digo es un problemón, un problemón, por no decir otra cosa, digamos, pensar que a través de un censo de Población y Vivienda yo voy a saber quiénes son los indígenas y quiénes no. Volvemos sobre lo mismo. ¿Quién quiere decir que es indígena? Porque la pregunta es, ¿usted se identifica como indígena? ¿Usted tiene algo que ver con algún indígena en su familia? Pues si yo quiero decir que soy indígena lo voy a decir y probablemente hasta puedo llegar a inventarlo y no está nada mal, todo es posible, digamos, pero si yo no lo quiero decir por razones de prejuicio, de preconceptor, no lo voy a decir, digamos. Entonces digo, otra de las cosas que se anula en este tipo de fichas y de información, además de los sentidos y todo esto que estábamos hablando, es las cuestiones del reconocimiento de la identidad, más que de la identidad, de la autoidentificación, de los procesos de identificación de unos con otros, todo eso, relaciones sociales, procesos, prácticas, todo eso, la dinámica, todo eso se aplana, se anula. Digamos, podemos decir que si le sirve está todo bien, pero efectivamente tenemos que tener claro que eso se anula, que hay un montón de cosas incluso que nosotros vamos a tener como información si efectivamente vamos a las comunidades, que no va a estar ahí, que va a ser imposible que lo llevemos ahí. Incluso los términos, por ejemplo, con el candombe, cuando lo hicimos para la Comisión de Patrimonio Inmaterial de la ciudad, yo me acuerdo que pusimos fiesta y después fuimos a ver de nuevo a los afrodescendientes y nos dijeron esto no es una fiesta, bueno, celebración, no, ritual, no, y bueno, y qué candombe, o sea, claro, como que no había, porque todas esas categorías, además son invenciones nuestras, digo, en algún momento, ¿cómo? Sí, pero no solo es eurocéntrico, es que nosotros, así fueran europeos esos primeros antropólogos o estadounidenses, los latinoamericanos también necesitábamos tener una categoría que contuviera aquello que estábamos viendo y no sabíamos qué era, digamos. ¿Usted pone que la cuestión estaba fuera evaluando a este otro? Claro, sí. ¿Por qué digo alguien se lo puede presentar a los rituales católicos o a los rituales de la humanidad? No, a ver, las religiones no entran, no entran las religiones, entran los rituales, pero no las religiones, bueno, porque el ritual se observa como menos conflictivo que cualquier tipo de religión, tipo católica, judía, es otra discusión, digamos, pero es otra discusión, sí, pero es otra discusión, no entran, no entran. Porque se observan, te insisto, se observan como menos peligrosas, menos conflictivas, digamos, lo cual no es cierto en el fondo, pero bueno, hay un tema allí, obvio, claro, pero bueno, nada. Bueno, quiero avanzar así, seguimos discutiendo en serio, digo, todos juntos. Bueno, la otra cuestión que me parece interesante es la participación comunitaria, después que se habló mucho de los inventarios ya hace muchos años que la comunidad pasó a ser necesarísima para desarrollar estos procesos, el punto es preguntarse cómo se aprovecha la experiencia, de qué manera se contiene la experiencia, quién va a usar el material, qué lugar ocupan los comunitarios, qué lugar ocupan los representantes gubernamentales, los expertos, los técnicos, ahí tienen un grafiquito que fue la primera forma en que participaron los milongueros en aquel inventario. Ellos dijeron, bueno, la milonga, después pusieron, creo que era la pista social, no veo bien de acá, después pusieron varias derivadas de eso y dijeron, este es el elemento, había que identificar con el filete, pasó que fue mucho más problemático todavía, pero bueno, ellos dijeron, es esto. Bueno, mañana igual van a tener charlas sobre el filete, pero el problema fue cuando avanzamos, a los cinco meses ya estaban diciendo, ah, no, pero acá faltan mil cosas, o sea, entonces yo dije, lo vamos a resolver de esta manera, el tango es el patrimonio vivo, la milonga, el espacio cultural y abajo de cada uno ponemos aquello que nos falta, por ejemplo, el kangen, que para algunos debía estar, para otros no, el jazz, el rock, digamos, el tropical, que son siempre los separadores que hay, bueno, algunos decían, dentro de la milonga, algunos decían, tiene que estar, otros decían, no, no tiene nada que ver con el tango, por lo tanto, no debe estar, pero bueno, lo que hicimos entonces fue complejizarlo, completarlo, etcétera. El problema, digamos, es que, digamos, participaban hasta ahí, porque, por ejemplo, yo, nosotros, de acuerdo a lo que UNESCO nos decía, era un ejercicio además hecho para UNESCO, decía, bueno, ellos tienen que hacer las entrevistas, tienen que hacer las observaciones, tienen que, bueno, hacer todo lo que tienen que hacer, que hay videos, cámaras de fotos, no sé qué, no sabían usar las cámaras de fotos, nosotros más o menos, el video tampoco, nosotros nada, el video nada. La observación, yo un día me puse a hacer un simulacro adentro de una oficina para que entendieran por qué una observación, la entrevista, yo en un momento le sacaba, el papá de Nancy Duplá es muy milonguero y un día fuimos con él a Sunderland que ya se cerró esa milonga y él hacía las entrevistas, duraba dos minutos y se iba a bailar, entonces en un momento le saqué el grabador y le dije, por favor, Julio, dame el grabador y empecé yo, pero claro, ahí estaban estas cuestiones de por qué, si la participación comunitaria es participación, debían hacerlo ellos, no lo debía hacer yo, pero ¿cómo hacíamos para que esto se resolviera? Bueno, la verdad que no era nada sencillo. En Chile, en este momento hay una nueva situación que es que cambiaron las autoridades en patrimonio inmaterial y empezaron a jugar por el camino inverso, o sea, están protocolizando igual, o sea, en el sentido un tipo de registro, un tipo de inventario, etcétera, pero sobre la base de la recepción de solicitudes y demandas comunitarias, en vez de empezar los técnicos o los expertos por ir a las comunidades, reciben algo que hacía Brasil en cierta forma, pero Brasil en su momento lo que hacía era llamo al antropólogo que trabaja con ellos, los pongo de intermediario, bueno, eso no resultó muy bueno y entonces, bueno, ahora ya tampoco hacen eso, pero en Chile están haciendo esto, solo que con el formato homogéneo, nuevamente, la protocolización, pero es interesante porque lo que me contaban es que lo que sí empieza a pasar y ahí sí me parece que el patrimonio inmaterial puede llegar a ser muy útil si eso sucede, que con los bailes chinos que se patrimonializaron hace no tanto en UNESCO, las comunidades empezaron ya a hacer lío, ya empezaron a decir, bueno, esto no es así, esto no es así, están empezando a disputar un lugar, un lugar en el mundo institucional de la cultura, del patrimonio, que hace que empiecen a pensar en el reconocimiento de ellos mismos, pero a su vez en la redistribución de algún modo, no sé si del poder, pero de lo que les pertenece, de lo que es de algún modo de ellos, de los sentidos, eso me parece interesante porque ahí entonces ya salimos del inventario, del registro como protocolo, como burocracia institucional y entramos en otras cuestiones mucho más interesantes. Bueno, el problema de la traducción es un problema, como ya les dije antes, hay un tema con educarlos en la lógica patrimonial que ya lo hemos visto, quién toma las decisiones, creo que en lo de Chile la empiezan a tomar un poco las comunidades, lo cual puede ser interesante, quién define los parámetros de la catalogación, digamos, cómo se hace, la escritura, que ya lo mencionó mucho Liliana, digamos, y me gustaría dar dos ejemplos que son interesantes, unos los Pirecua, que si hubiera estado Pancho, tendría seguramente más datos, son unos cantos, son estos de aquí, los Pirecua, de Michoacán, ellos decidieron que ya no quieren estar en la lista de patrimonio de la humanidad, o sea, es un caso así, clarísimo, no quieren, ya dijeron no, para que, el gobierno igual continúa, el gobierno no les da bolilla, pero ellos dicen no queremos, parece un poco como lo de los mapuches en aquel momento, sí, entraron, pero después, bueno, y los cantos de trabajo de Llanos de Colombia es interesante, porque en realidad se patrimonializó, pero los cantos ya no se hacen prácticamente, entonces trabajaron sobre algo que hoy se habló, que es el tema de la memoria, hoy digo, Ana Sebastián y sobre todo esta otra chica, no me acuerdo el nombre, Peri, plantearon un tema que para mí no es menor y que sin embargo cuando hablamos de patrimonio solemos dejar de lado y que me parece que en el impenetrable están yendo más por ahí, que es el tema de las memorias, digamos, es decir, que son parte de la patrimonialización finalmente, ahora, en este caso la discusión sería si sirve, porque en realidad como ya no se hace, hay dos o tres que hacen, en realidad son memorias del pasado, son memorias de archivo casi no históricas, habría que pensar hasta dónde tiene sentido o no, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es con la comunidad o desde la comunidad, ¿quién o quiénes detentan el poder? ¿Qué utilidad le pueden dar las comunidades a estos patrimonios? Y bueno, finalmente, para ver cómo inventariar emociones, valores y relaciones sociales, este es un ejemplo de Ecuador, donde vieron que estoy muy con Ecuador porque estuve casi dos años allá, entonces me ecuatorianicé, me parece un país hermoso, la verdad que gente divina. ¿Qué cosa? A los guayapis, sí, sí. Bueno, lo de los guayapis, lo que pasó fue que fue todo un lío, es parecido al caso de los piro, que no me salen, los de Michoacán, en realidad los guayapis también fueron inscriptos en la lista representativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO y en un momento dado empezaron a discutir con la antropóloga Dominica Luá, que había sido la intermediaria y con Elifán también, porque empezaron a decir que bueno, que ellos no, esos gráficos que ellos habían, el arte guayapi había sido inscripto, decían que no, que eso se los habían prestado los dioses, que se los habían robado a otra comunidad. Ahora, alguien que es de allá, de Brasil, me dice que lograron consensuar nuevamente con los guayapis, con el arte cusigua y los guayapis. La autoría es todo un tema, sí. Bueno, ahí hay todo un tema, yo recomiendo para ello leer el código ingenios que no se llama así, se llama algo de economía social, no sé qué, pero si lo buscan por Google lo van a encontrar. Rafael Correa antes de irse del gobierno, debido a que el petróleo ya no valía mucho y ellos no tienen mucho y tienen una economía dolarizada, había llegado a la conclusión de que había que cambiar la matriz productiva y que la matriz productiva debía ser la matriz productiva de los conocimientos. Complicadísimo, pero bueno. Y en ese contexto hicieron un código que se llamó código ingenios donde hablaban de los derechos de autor que era muy interesante sobre todo para los artistas pero también para estos casos porque de hecho yo siempre encuentro el caso de la coplera en Humahuaca, digamos, que la coplera me decía bueno, me llevaron la copla y se la puso el cumbiero en la mochila y le puso música y chao, ya tiene derecho de autor y cobra por eso y nosotros nada, digamos, ¿no? Y hablaba entonces de los derechos de autor y de los derechos culturales, colectivos, de los pueblos originarios que bueno, obviamente en Ecuador son el 80, el 90%, digamos, ¿no? Nunca se llevó a la práctica y no sé cómo realmente se podría llevar a la práctica pero creo que sí que es una discusión que hay que dar que UNESCO no quiere dar las veces que yo he intentado me han dicho esa es otra ventanilla es la organización de la propiedad intelectual bueno, estamos en problemas porque aquí hay un tema así como las memorias son un tema que deberían discutirse y que Colombia ha pedido mucho memorias de conflicto armado y toda esta cuestión también la propiedad intelectual estoy de acuerdo que es un tema que debe aparecer en juego bueno, para ir terminando este es el ejemplo del sombrero de paja toquilla que se patrimonializó también a nivel de la humanidad esta es una localidad cerca de Cuenca donde lo que se observa es que ahí hay relaciones sociales hay otro tipo de o sea que el sombrero no es el sombrero tampoco es el tejido en sí mismo a pesar de que la patrimonialización se amplió se puso técnicas del sombrero de paja toquilla pero después alguien de allá me decía sí, pero nunca se puso en juego aquel que produce la paja o sea el que está en el campo que saca la paja o sea se patrimonializó los artesanos y la artesanía finalmente entonces también le está faltando algo que es lo productivo de lo productivo tampoco se quiere hablar mucho por eso es más fácil hablar de la fiesta de la música de la danza de aquellas cuestiones digamos de la artesanía pero lo productivo parece que es un problema digamos bueno entonces fíjense que estas mujeres van por las calles hablan chusmean hacen relaciones sociales y mientras tanto tejen digamos van haciendo el tejido bueno entonces en realidad yo creo que lo que hay que efectivamente registrar son los procesos y no el producto después vemos cómo digamos y sí me parece por ahí podría ser interesante pensar en algo integral como yo decía esta mañana o sea la música por sí sola no nos dice mucho en principio digamos más allá de que está dentro de un contexto integral digamos de sujetos de saberes y prácticas de contextos de espacios culturales no sólo tener en cuenta los elementos que se externalizan como las vestimentas los decorados los atuendos etcétera sino también todo aquello que no se externaliza las emociones los valores que es lo más complejo efectivamente es lo más complejo de registrar digamos bueno nada para terminar la ambigüedad la mediación de los patrimonios creo que es algo que en general no solemos poner en juego pero que en todos los ejemplos que puse y que estuvimos recién charlando lo que más se presenta es que son ambiguos que todas las expresiones culturales todas las prácticas culturales son ambiguas son claramente ambiguas hoy son una cosa mañana son otra a la mañana a la noche digamos un poco los ejemplos que se fueron presentando muestran ese carácter ambiguo y mediador incluso de lo patrimonial bueno muchísimas gracias y espero que de esto podamos discutir bueno la idea ahora es que nos juntemos en grupos de no sé 6, 7 personas o como quieran armar los grupos para discutir hay un ustedes en el cuadernillo tienen una guía de preguntas que la idea era bueno en base a lo que se ha hablado estas discusiones que habían surgido entre las preguntas y todo elaborarlas y evaluar un poco qué es lo que se ha estado hablando así que bueno no sé si por cercanía por afinidad que formen los grupos de la segunda y